Tienen una duración de millones de años. Los gigantes poco a poco se adaptan a su nuevo medio ambiente. Dependiendo de las mezclas genéticas, disminuyen paulatinamente de tamaño. En ciertos casos, originando una raza humana más pequeña. En otros casos, subsistiendo más grandes, más inteligentes, más fuertes. A viejos del sol, yo os saludo la guardia alta, chicos y chicas, que estamos en el Kali Yuga. Y tenemos que aprender de este proceso de cambio, ¿de acuerdo? Seguimos en nuestra búsqueda incesante de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hola a los nuevos suscriptores, gracias por la confianza. Antes de empezar con un temazo increíble, un temazo brutal que no sale en la Wikipedia, por supuesto. Primero me permitiréis que os saco un pequeño anticipo, ¿de acuerdo? De los vídeos que vamos a ver en estas próximas semanas, ¿de acuerdo? Me gustaría que os fijarais en esto. Un cráneo alargado, RH negativo, y entraremos en detalles sobre estos cráneos. Intentaremos aislar si es que es una especie, en serio, o es una variante de otro proyecto de hombre, por decirlo así. ¿De acuerdo? Este será uno de los temas. Otro de los temas será este. Aquí tenemos un traje actual de astronauta, es fácilmente reconocible. Y lo que tenemos aquí es una figura de arcilla, es el astronauta de Palenque. Se encontró en Palenque y como vemos es increíble, no es coincidencia en este mundo que todo está programado y medido. Esto no puede ser una coincidencia y estos temas los tocaremos también. Y esto, esto es un misterio, chicos, brutal, espero que se aprecie. Es un misterio increíble. Estas rocas se encuentran en Armenia y hay muy poca información sobre incluso la localización del lugar, ¿de acuerdo? Estas fotografías llegaron a mí a través de un amigo. Es roca volcánica, porosa, como vemos, ¿de acuerdo? Y tiene un símbolo aquí, una especie de esfera con puntos y otras esferas más pequeñas, pero lo increíble es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí no es un homo sapiens ni es ningún tipo de homínido o de ser humano antiguo que se conozca. Fijaros muy bien en las facciones, es increíble. Hay muy poca información, muy poca información sobre este lugar, sobre estas rocas que están en Armenia. Yo os prometo que voy a intentar averiguar, encontrar la fuente, que es lo más importante, la fuente. ¿De acuerdo? Bueno, y como no, este tema es increíble. Esta es la única, la única imagen de Ishtar que sale representada así. La única imagen. Todas las imágenes que vemos de Ishtar, de la diosa Ishtar, están, digamos, modernizadas, pero esta es de las más antiguas y tiene una apariencia, apariencia, perdón, increíble. Esto está en Palenque y esto está en Sumeria. En la ciudad de Ur. Obviamente, parece una escafandra o un traje, un casco con respiraderos, es alucinante. Ishtar y Palenque. Estos temas los vamos a tocar recientemente, ¿vale amigos? Y ahora sí, ahora llega el momento, ahora llega el momento donde nos va a explotar la cabeza. Chicos, tengo mucho texto que leeros de un libro increíble y apasionante de Stanley Hall. Tuvimos a su hija aquí en el canal, hablándonos de la cueva de los tallos, en una entrevista. Recientemente la volveré a subir, ¿de acuerdo? Ruego que me disculpéis por si repito ese vídeo, pero me parece muy adecuado, sobre todo para este tiempo que estamos inmersos en esta investigación, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, el libro de Stanley Hall, chicos y chicas. Sentaos, porque como ya he dicho, esto nos sale en la Wikipedia. Para empezar, actualmente la luna que tenemos, Selene, ese es su nombre, es la tercera luna que tenemos, la luna terciaria. Antes de esta luna había otra, llamada la luna Kenos, y cayó a la Tierra y eso provocó el diluvio. Luego profundizaremos en este tema. No son las únicas. En la Tierra, que se sepa, ha habido cuatro etapas. Y hemos perdido tres lunas. Y se cree, y así está escrito que la historia se repite, que algún día la luna Selene, tal y como la conocemos, nuestra luna, también tendrá un acercamiento a la Tierra que hará elevar los niveles del mar. Chicos, espero que estéis listos, porque esto es alucinante. Disculpad que se me olvidaba una cosa importante, chicos, debido a las nuevas políticas de YouTube. Vosotros tenéis una herramienta, que es el like. Yo os pido que le deis al like, chicos, porque así yo sabré si os ha gustado el vídeo o no, o si os ha gustado la temática. Vale, amigos, es muy importante para posicionar el canal y para que se refuerce este que es nuestro proyecto. ¿De acuerdo, amigos? Así que, por favor, dadle al like, que no cuesta nada, y así sabré si os gusta el contenido del canal o los temarios que tocamos en los vídeos. Ahora sí, chicos, listos para una cátedra de historia. Yo aprendo con vosotros. Aquí vamos todos juntos. Empezamos. Aquí estoy, a vuestro lado, como siempre. La luna que actualmente contemplamos en nuestros cielos es el cuarto astro y último satélite captado por nuestro planeta. Su nombre es Selene. La luna anterior, la luna terciaria, llamada Kenos, y las dos lunas que la precedieron, todas ellas de mucho menor tamaño que la actual, fueron captadas y atraídas por la masa terrestre con intervalos de millones de años y han sido causantes de tragedias cósmicas que han afectado muchas veces a todas las humanidades. La luna es un cuerpo celeste de menos volumen y dimensiones que la Tierra y, consecuentemente, está sujeta a la atracción de ésta. La tenemos, y atención, en el círculo de Tierra colorada que rodea todo el globo terráqueo y nos indica la órbita de la luna anterior, la luna Kenos, en su trayectoria de caída milenaria sobre la Tierra. Este manto de Tierra roja, constituida por sulfuro de hierro, es la ceniza cósmica de los despojos de la luna Kenos, incinerados por la atmósfera terrestre, en su caída milenaria. Por eso, encontramos una era primaria y otra secundaria y, más tardía, una terciaria. Los organismos vivientes solamente se fosilizan durante el milenario proceso de extinción. Muy bien, voy a intentar ser lo más conciso posible. Mucha atención a esto porque es muy importante. La luna Kenos arde y empieza a desmenuzarse lentamente y convertirse, a través de los años y los siglos, en pedazos de fuego. Aparece en el cielo un anillo refulgente, de día y de noche, girando cada vez más rápido. Es un compuesto de rocas, gases incandescentes, piedras ígneas y hielos que se evaporan. El enorme tamaño de este anillo y su forma alargada semejan a una serpiente de fuego. De allí, la representación petroglífica en los restos prehistóricos de un ofidio que se muerde la cola. Este anillo de piedras, gases, sulfuros y lava cae sobre la superficie de la Tierra, fosilizándolo todo, todo lo que encuentra a su paso. La prueba de la caída de la luna Kenos... Vale, vale. Un momento, porque esto es súper importante. El trozo que acabamos de narrar nos cuenta cómo la caída fue milenaria. Y atención a lo que viene escrito ahora. Muy bien. Digamos que los pueblos que vivían en ese tiempo, los animales extraños, civilizaciones perdidas de otra era de la Tierra, estuvieron viendo en el cielo una serpiente de fuego que se iba acercando a la Tierra. Imaginaros lo que tuvieron que pensar estos pobladores de este suceso estelar hasta que tuvo que caer y fue un shock para la Tierra. Pero estos pueblos fueron... Digámoslo así. Supervisores del diluvio. Lo vieron en primera persona. La caída fue milenaria, centenaria, pero hubo un punto de inflexión, que es cuando la masa ya afectó directamente al nivel del mar y subió el agua hasta las cumbres. Pero es increíble que los pueblos antiguos pudieran ver esto en el cielo. ¿Qué pensarían? Ahora podemos entender por qué hay tantos mitos y leyendas. Ahora podemos entender de dónde viene este símbolo que está en muchas culturas. La serpiente dragón que se muerde la cola viene del dibujo de la luna que nos, chicos. Es increíble. Me encanta, me encanta estar haciendo esto con vosotros. Increíble, chicos. Continuamos. Muy bien, este trozo es impresionante. Atención. Dinosaurios, hombres y mujeres gigantes, iguanodontes, animales de 20 y 30 metros, todos los seres vivientes de la Tierra fueron aliviados del peso que origina la gravedad. se incorporaron y se elevaron, se enderezaron hacia arriba, algunos saltaron espacios enormes en cortos periodos de tiempo, muchos levantaron fácilmente el vuelo por lo liviana de su piel, a pesar de su enormidad física. Todo este panorama subsiste mediante cientos de años mientras la luna gira y su órbita se acerca más y más a la Tierra lentamente, pero llega un momento en el que el satélite entra en la atmósfera terrestre y es allí cuando se inicia el caos y la destrucción. La luna en contacto con la densidad de la atmósfera arde y empieza a desmenuzarse. Se convierte en una lluvia de fuego. Muy bien, amigos, ¿habéis escuchado atentamente este trozo? Dinosaurios, hombres y mujeres gigantes, muchos tipos de criaturas que sólo vemos en museos, convivieron durante una época de tiempo antes del proceso final de acercamiento de la luna que nos en esta etapa de la Tierra, en esta etapa pasada, pueden encajar perfectamente las piedras de Ica, que hablaremos de ellas. Es increíble, chicos, es increíble. Recomiendo, tenéis que leer este libro urgentemente porque lo necesitáis, chicos, de verdad, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Y ahora agarraos porque ahora venimos cuando los resquicios de humanidad de esa catástrofe, otros tipos de humano, muchos de ellos de 3 y 5 metros, recurrieron a las galerías de la Tierra para esconderse de este cataclismo, pero no entraron a una cueva, sino que estuvieron bajando días y días y días para escapar. Ahora vamos a ese trozo. ¿Vale, chicos? Continuamos. La vida cambió. Gigantes, hombres, mujeres y bestias se vieron obligados a vivir en las cavernas, utilizando para sembríos y cosechas y a riesgo de sus vidas el poquísimo terreno situado por encima del nivel de las aguas, ingeniándose para producir mediante hidrología nuevas variedades de plantas cultivadas en la oscuridad de las cavernas, en este mundo subterráneo, cuando al fin, después de milenios de esta pesadilla, los últimos vestigios de polvo cósmico indican que la luna se ha desintegrado por completo y comienza un súbito descenso del nivel de las aguas. Surgen los desaguaderos, se asfixian los grandes especímenes de la fauna gigantesca aplastados por el peso de la atmósfera, aparecen los grandes lagos de aguas residuales atrapadas y el ser humano emerge de las cavernas, transformado, cambiado en una nueva raza de hombre para gozar de una edad de oro sobre la tierra sin luna, este periodo paredisíaco en el cual subsisten algunas manifestaciones mutantes entre hombres gigantes y semidioses, tienen una duración de millones de años, los gigantes poco a poco se adaptan a su nuevo medio ambiente, dependiendo de las mezclas genéticas, disminuyen paulatinamente de tamaño, en ciertos casos originando una raza humana más pequeña, en otros casos subsistiendo más grandes, más inteligentes, más fuertes, los seres superiores o los semidioses son los maestros de la nueva humanidad y dan a conocer a los supervivientes los secretos de la agricultura, la metalurgia, la astronomía, las artes y las ciencias. Bueno amigos, no sé por dónde empezar, esta última parte es increíble, increíble, para empezar sí que hay pruebas de que la luna que nos cayó, porque en nuestro planeta hay digamos que en partes del sustrato, pero de toda la corteza terrestre hay una capa de un polvo rojizo estelar bajo nuestros pies, por lo tanto son los restos de esta luna, como muy bien he intentado explicar se desmenuzó en un largo periodo de tiempo, pero mientras pasaba esto había vida en el planeta, había vida, hubo evolución, como muy bien apunta Stanley Hall, las razas se diseminaron, algunas incluso cambiaron de tamaño, salieron de las galerías de la tierra, es increíble, esta última parte es increíble, explica los gigantes, explica la variedad de razas, explica cómo pudieron subsistir, quién sabe por cuánto tiempo, bajo tierra, cultivando, cultivando con tipos de planta que no necesitaban luz solar, esto es increíble, y si, y bueno, bueno, es que yo estoy leyendo esto con vosotros, eh chicos, vale, una cosa, se me acaba de pasar por la cabeza, de acuerdo, Stanley Hall, aseguro, que los, los, los sabios, los ancestros, los, los podemos llamar con muchos adjetivos, vale, que estas personas, lo que eran, eran, perdón, supervivientes de otras etapas de la tierra, y llegaron hasta nuestro tiempo, con su conocimiento, y si, los extraterrestres, que nosotros conocemos, no lo son, y si son, terrestres, de otra época, tot el atlante, ahora sabemos, que los mayas, descienden de la Atlántida, tot el atlante, Hermes Trimegisto, eran muy longevos, tener unos conocimientos increíbles, en muchísimos ámbitos, todos estos personajes históricos, que nosotros conocemos, quizá, algunos de ellos, no vinieran de las estrellas, sino que venían, de una etapa pasada, de la tierra, que os parece esto chicos, espero, vuestras respuestas, en la caja de comentarios, y así, los intercambiamos, opiniones, que de eso se trata chicos, de acuerdo, porque creo, que es que, es que es revelador, este libro es revelador, de verdad, da unos detalles, sobre el gigantismo, sobre los cambios atmosféricos, sobre los pueblos, sobre como mestizaron, increíble, muy bien amigos, espero que os haya gustado, el vídeo, de verdad, os he hecho, un pequeño resumen, de la caída, de la luna, que nos, del libro, de Stanley Hall, y ahora, os pido chicos, porque yo lo voy a hacer, voy a intentar, repasar todo, el libro entero, nos quedan, 225 páginas, ya, en, apenas, 18 minutos, la percepción, de la tierra, como la teníamos, ha cambiado, totalmente, chicos, que teníamos, tres lunas, que esta es la cuarta, imaginaros, cuántos periodos, ha tenido la tierra, cuántas civilizaciones, perdidas, cuántos tipos, de humanos, dios mío, chicos, tenemos, por delante, una información, que podemos, estar indagando, hasta, hasta que encontremos, las respuestas, que busquemos, porque esto es así, aquí no vamos a aflojar, vale amigos, me encanta, estar aquí con vosotros, y nos vemos, en el siguiente vídeo, vale, la guardia alta chicos,